Mi nombre es Daniela Quintana, entré con el programa de Tremilla hace como cuatro años y medio aproximadamente. Yo entré en Walmart en el 2011 en el programa de becarios. Soy Gustavo Guerra Gutiérrez y soy subdirector comercial de frutas y verduras. Formar parte de esta área para mí representa un privilegio porque creo que es una de las áreas más divertidas y donde más cosas puedes hacer dentro de Walmart. La satisfacción y el logro que tengo día a día es increíble, es una experiencia única que me gustaría seguir desarrollando. Lo que más me gusta de Walmart es la confianza que he logrado con mi equipo de trabajo. En esta área te enseñan mucho a tomar riesgos, hacerlos y medirlos. El total de la carrera de Walmart que he vivido en mi experiencia ha sido increíble. He tenido muchos aprendizajes y errores también, pero a su vez he avanzado como un profesionista en esta gran empresa. Gracias. 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 Gracias.